¿Qué estáis haciendo, Nano? Viendo a los arampos nubis ¿Qué hora es rojo? Ya no perdí la cuenta, muchas horas despierto Oh, llegó el momento ¿Dónde dejó el papel? Ya acá Tocaba ahora un vuelo de 5 horas y vamos a poder descansar un rato Oh, el viaje más pesado del mundo Bienvenido a vuelta al mundo real Es una gana sin gira Dormimos pésimo Chao, hasta luego Que les vaya bien ¿Qué onda esto? Es una temperatura buena ¡Llegamos! La temperatura me impresiona Está calentito Maestro Llegamos con los hermanos Toki Araki Buena cadabro Buena, todo aquí ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Llegamos al fin? Por fin ¿Qué estilo? Bueno Duro ¿Cómo estás compadre? Un gustazo Buena chiquillo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un tetris en Rapa Nui Estamos en el ombligo del mundo Toki nos trajo a su casa Esta hermosa O sea, ya es el salto del Toki donde practicaba incesantemente para tirarse Mordor Pogosti Buena ¡Ahora! ¡Brux! ¡Guau! ¡Qué lindo! No te creo ¿Es un cráter para abajo? Sí Ha sido la reserva de agua de nuestra población No lo puedes creer ¡Aaah! ¡Qué hermosa! ¿El casco de enano? ¡Buena! Atención Y acá te lo ajustáis Cuatro y cuarto Vamos a... ¿Ahora vamos a comer? 15 horas... 15 horas sin comer 15 horas sin comer ¡Brux! 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 La pata de cambio ya pero no quiere más ¡Brux! ¿Le combina igual? Sí ¡Qué bonito! ¡Brux! 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 Se me olvida la curva que viene y la choco ¡Brux! ¡Pedro! Te llevo un encargo directamente desde... ¡Gross Mountain! Llegó el momento ¿Cómo se dice este ronco? Mauna ¿Mahuna? Mauna Vamos a probarlo Hay una NG que se pronuncia como Nga Vamos al Maunga Maunga Tiene 3 opciones Que estilo Le cayó la última tormenta o no? Ah que lindo Esta filete Tenemos que ir a andar acá un día Apoyo, salto, peralte Wallride Era la media subida De bajada son como 4km Cuanto sabe de enfoque? Ah que estilo Bienvenido a la Panui Tira la mano abierta Cruzar con un peralte Y acá poner el Wallride Y que salgáis volando para abajo HAKAMATARA HAKAMATARA Que rico Mala la imagen de mi celular Eso Yo trate, senti incluso que en la entrada del pralte Entré como acostado Así como que la bici se me desplazo Buena sesión Guatita con poroto Carnecita con todo Oh 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 Estuvo bueno Buenísimo Grande Pedro Que cosa? Están acá Ha estado demasiado bueno Mañana se nos viene acuatico Se esta alargando En serio? De una no mas Aquí viene la media tormenta Y ahí quiere analizar bien la banda Esta mano Uy estaba grabando esta banda hace rato El clima de la isla Es un poco cambiante Que acaba de pasar nano? Se nos ha abierto la puerta Casi mueren las bicis Pasamos tremendo susto Casi hay puré de bicicletas Esta es la mañana un nuevo día Que vamos a hacer hoy día nano? Vamos ahora a la radio de la isla Y a informar un poco a la comunidad Que esta pasando? Que es lo que va a pasar? Iuuu Iorana Manuquena Manuquena Iorana Que significa pájaro Tenemos tres sillas nomas? Dale nomas manuquese Por favor En casa hermano Atención Están listos? Vamos Cuando quieras Iorana 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 coluda Mi nombre es Toki Araki Bueno lo que vengo a contar Con el proyecto que estamos haciendo Con los jóvenes de Rapa Nui En tema de ciclismo montaña Y hoy día traje a la radio A dos amigos De Chile Profesionales en esto Germán Berger Lo tengo a mi lado Y a Ignacio Rojo Buenas, Buenas Toki Muchas gracias Gracias por la invitación Para nosotros un honor por mi parte Estamos realmente felices de estar acá Ha sido increíble Ya hemos pasado un poquito más de 24 horas Con el jet lag fueron como 28 Si Así que hemos tenido una bienvenida tremenda de parte de ustedes Ya nos conocíamos en Santiago Nos juntamos por primera vez Y aquí estamos finalmente concretando un proyecto La idea es Más allá de verlo como solamente deporte Verlo como un lugar donde realmente podamos estar juntos Tratar de ayudarnos entre nosotros Y enseñarle a las nuevas generaciones también Sumar más amigos al deporte La verdad es que es un tema que le hace muy bien a la comunidad Tener estas instancias Estos bike parks Estos lugares de encuentro Tanto para los niños chicos Creando pistas, cierto Con la progresión necesaria Hasta pistas súper elaboradas Con grandes saltos Que es un poco lo que podría llegar a disfrutar Toki ¿Cierto? Que está buscando más Su desarrollo en el ámbito más competitivo Entonces Esa transversalidad Es lo que nos permite tener lugares Como estos Como los que estamos con Germán Tratando de traer nuestros conocimientos Para poder aplicarlos acá Pues la idea siempre Desde que empecé en este deporte Quisimos hacer un Alguna pista Algo para poder entrenar Porque lo único que nosotros teníamos Son senderos naturales Como el del Danokau El Poique O el Terevaca Pero la competencia allá En el continente no son pistas así Tienen más curvas Son más pendientes Saltos Entonces eso es lo que estamos buscando Y aparte de buscar la competitividad Estamos buscando Que un fin de semana Un padre Con su hijo Puedan ir a pasarlo bien En familia Algo sano El tema de la inclusividad Para nosotros Es uno de los Focos principales Desde tanto El nivel de pistas Que sea Que una misma pista La pueda disfrutar Una persona que está apenas Empezando en el mountain bike Hasta una persona Que ya tiene Harta experiencia Profesionales En el fondo Se hacen pistas Que son Totalmente versátiles Para que Se pueda aprovechar Desde todos los niveles Y casi en cualquier tipo De bicicleta Eso también es un tema importante Porque sabemos que Una vez Cuando uno quiere empezar En un deporte Normalmente Uno no empieza Teniendo todos los recursos Que quisiera Y es parte De la aventura Ir probando con Con la bicicleta Que se tenga Ocupar lo que se tenga Disponible Yo no lo tengo 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 A todos los que nos están Escuchando Los saludos Soy yo No lo tengo Estoy aquí con estos amigos Que vinieron a ayudarnos Y Gracias a que los jóvenes Los niños de la PNUY Se juntaron Y ellos quisieron tener esto Ellos se han movido con todo Para traerlos Y tenerlos hoy acá Entonces Los llamo A que nos ayuden Y nos juntemos Ayudemos a nuestro futuro Son nuestros niños De todo corazón Les pido eso La idea es también Conocernos entre nosotros Dejar Tratar de dejar Un pequeño legado Para que ustedes Puedan tener un lugar Donde puedan compartir Se vienen videos Se vienen fotos Se viene mucha buena onda Y vamos a aprender con todo Así que Todos invitados A sumarse a este Bike para aquí En la PNUY Bueno también Mencionar que El nombre El canal de Esker Man Para que se metan A ver sus videos Tiene tips Para andar Lugares Muchos lugares de Chile Para poder disfrutar De la bici Consejo como mantener Tu bicicleta Ese canal Se llama MTB Enduro Chile Y Bike Work TV Por acá también También tenemos Ignacio Bike Work TV También tiene sus tips Rojo Reis Rojo Reis Rojo Reis Y hoy se está viendo De manera empírica Comprobado De que es así Así que Un aplauso para Toki Y para Nano El tío Que lo apañe con todo Ir Toda la familia Al final estamos acá Todos listos Para derramar lágrimas Para sudar sangre Por hacer que este proyecto Salga arriba Estamos con todas las ganas Porque los que estamos acá Estamos realmente interesados En que esto funcione Absolutamente invitados Y nosotros Absolutamente agradecidos De verdad Aquí lo que tienen Es un lugar increíble Casi todos los paisajes Que hemos visto Parecen postales La gente que hemos conocido Es realmente Realmente increíble Y Ojalá conocer a más Eh Motivados Estar relacionarnos juntos Y pasar un buen rato Eso Nos vemos Nos vemos en el cerro arriba ¿Cierto? Nos vemos en el cerro Esa 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 Uh Oh Grande Sacamos hasta el programa de radio ahí Ah Chau que estén muy bien Gracias Un gusto Vamos a 22 minutos De tener el corazón bombeando Pero así ¿Qué estoy hablando? Nano Cuéntame ¿Qué dijiste en Rapa Nui? Que no te entendimos nada La gente que escucha a esta obra Es más adulta y todo Y ellos no hablan Porque ya no contestaban Lo que estaban hablando ustedes Aunque no lo crean Ustedes estaban hablando en otro idioma Claro Porque era una palabra muy rebucada Igual fue muy corto Pero como para Invitar a la gente Darles a conocer un poco De lo que estamos haciendo Que eso y yo Traducirnos Si Y ese bote que hace ahí Ya tuve un primo Lo regalaron Y ahí lo han traducido De su departamento Ah No te creemos La casa Cacha Que hiciera con el mar Uh Hace un minuto estábamos allá Ahora estamos refugiados de la lluvia Clima bipolar y hostil Vamos a empezar con la construcción De los senderitos Pero no vamos a grabar nada En este minuto Porque está lloviendo Tremendo Así que Apenas podamos sacar cámara La sacamos ¿Qué pasó Toki? ¡A que matará! ¡Y ya! ¡Buya! Con lluvia Con todo Vamos arriba Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!